Comisario, ¿cuántas cámaras se van a instalar en el Valle de Sula y desde luego aquí en San Pedro Sula? Muy buenos días, Alejandra, pueblo hondureño efectivamente como parte de esa estrategia de poder combatir el crimen en todas sus modalidades, efectivamente pues corresponde al Valle de Sula, van a ser instaladas un total de 2.700 cámaras y lo que corresponde al sector del municipio de San Pedro Sula, 1.500 cámaras que de una u otra manera pues vendrán a solventar esta situación que de una u otra manera constituye pues las modalidades de todo el delito que confieren en San Pedro Sula. ¿Quiénes van a estar a cargo de monitorear estas cámaras? Bueno, reconocemos que de una u otra manera deberían de ser los entes de seguridad tanto investigativo, en este caso pues se promovió el día sábado que podría estar definido entre la Policía Nacional, miembros de la Policía Militar y miembros de la Policía Municipal, ¿para qué? para poder llegar a bien, a contrarrestar esta situación y así poder tener una mayor facilidad en torno a lo que consecuencia la seguridad. También para dar respuesta a la ciudadanía, no se va a depender tanto que el monitoreo esté en Tegucigalpa a través del 911, sino que lo van a hacer regional. Bueno, es muy importante que la población reconozca que el sistema de emergencia 911 ha sido muy beneficioso y de una u otra manera pues esa es la moción que podríamos definirlo como regional para poder actuar en los momentos que verdaderamente se necesita la presencia policial. ¿Por qué? ¿Para mayor rapidez? Mayor rapidez, una mayor consecuencia en que la población tenga una mayor seguridad y así pues que la población no tenga ese desfase de poder preguntar cuántos minutos se tarda una patrulla en llegar al lugar donde se está cometiendo un ilícito o un delito. ¿Por qué sectores iniciarían la instalación de estas cámaras de seguridad? Yo creo que por los sectores donde verdaderamente se han promovido aquellos delitos, donde han habido más muertes y digamos en los lugares donde verdaderamente como barrios marginales, Chamelecón y La Riviera Hernández. Consecuencia de eso también, algunos lugares que han sido muy elocuentes, donde se han cometido delitos infragantemente. Comisario, también es muy importante saber cómo van a ser para proteger estas cámaras que no sean destruidas por los delincuentes. ¿Ya tienen alguna moción ustedes? Bueno, se han verificado dos situaciones de las cuales pues la pregunta que hace usted es muy importante. Yo creo que la población debe reconocer eso, que de una u otra manera estos aparatos van a ser disuasivos. No obstante, pues los delincuentes van a tratar de destruirlos y de hecho pues vamos a tener a bien conocer verdaderamente el día de hoy cómo van a ser protegidos. Bueno, muchísimas gracias al comisario por esta información. Son aproximadamente 2.700 cámaras que serán instaladas en todo el Valle de Sula, de estas 1.500 aquí en la ciudad. Juan Carlos Alejandra. Muchas gracias.